Un compadre se encuentra con otro y le dice, ¿qué te pasó, weón? Venía morado entero, un tajo aquí, weón. La patilla de esta, a este otro lado, dos patillas juntas, weón. Ponte un pedazo de bigote, weón. No, venía para acá, morado entero, ya, weón, le chorreaba la sangre, weón. Todavía por el toro y acá arriba. Y le dice, weón, le dice, ¿cómo podés salir así a la calle? ¿Qué dices, weón? Si tengo que ir a sajar, weón. Mira cómo me dejaba aquí, ¿qué es cachetegán? ¿Tres dientes, no? ¿Quién te da? Dos dientes, me sacaban la cresta, weón. Me salieron a saltar a no sé. Uy, pero ellos, weón, eran muchos, weón. No, un, weón, un, weón, no. Pero mira, como te dejaron, te pudiste defender, chichote, defender, weón. Pero, weón, se metieron encima, el weón era karateka, entraía el jiu-jitsu, weón, se había todas las artes marciales y se sabían todas las weas, me sacó la cresta. Yo leía, le, le, tú a punto decirle, oye, por, no alcance así, por favor. Y me, pum, como lo sé, con tiro. Weón, me bota el diente, me agacho, weón, y la parada en la raja me llega, weón. Me soltó la cesera, weón, me dejó, pero me la cagaba. Y yo le decía, oye, weón, corta, y me agarraba la mano, así, jajajajajajajajaja, me daba, weón. Me metió la mano a cachar, weón, después esta pata aquí me la pasó por a cachar, weón. Me metió las dos patas, weón, era un paquete de weón ahí. Paquete de weón, weón. No, me tenía, no podía hablar, weón, me faltaba la respiración, weón. Me metía tus zapatos en los círculos, weón. Y yo, weón, escupí menos mal, weón, y le dije, weón, que no me pegara. Que era débil, le dije, weón. No me hizo caso, weón. Y es más, po, weón, es más. Me metió hasta la corneta en la boca, weón. Si viene, weón, y le dice ahí, y le decía, ya le aprovechaba, weón, y se la mordís, po, weón. No, le digo, si era la mía, weón, la corneta mía. Profesor Rosa.